La NASA empezó a barajar hace tres años la idea de desarrollar el primer tren en la Luna para crear un sistema de transporte completamente autónomo. Este proyecto recibió el nombre de FLAT. Fue considerado como una iniciativa clave para las futuras operaciones diarias de una base lunar sostenible y se estimó que estaría listo en la década de 2030. Ahora después de estos años, la agencia espacial estadounidense vuelve a resucitar el proyecto FLAT, bajo la encomienda de construir el primer sistema ferroviario lunar que proporcionará un transporte de carga útil, confiable, autónomo y eficiente en la Luna. ¿Pero cómo funcionará este tren para satisfacer las necesidades de transporte? La NASA explica en su blog oficial que el sistema FLAT empleará robots magnéticos sin motor que levitarán sobre una pista de película flexible de tres capas. Una capa de grafito permitirá a los robots flotar pasivamente sobre las pistas mediante levitación diamagnética. Una capa de circuito flexible que generará un empuje electromagnético para propulsar de forma controlable a los robots a lo largo de las pistas. Y por último, la capa de panel solar de película delgada generará energía para la base cuando está expuesta a la luz del sol. Las vías de este tren se extenderían directamente sobre el regolito lunar para evitar construcciones importantes en el lugar, a diferencia de las carreteras, ferrocarriles y teleféricos convencionales. Tras superar la primera fase del proyecto, en esta segunda etapa la NASA continúa eliminando los riesgos relacionados con la fabricación, implementación, control y operación a lo largo de robots que respaldan las actividades de exploración humana en la Luna, logrando las siguientes tareas claves. Diseñar, fabricar y probar una serie de prototipos de robots, pista o subescala. Investigar los impactos de los efectos ambientales en el rendimiento y la longevidad del sistema. Definir una hoja de ruta tecnológica para abordar las brechas tecnológicas y la capacidad de fabricación. Perfeccionar la simulación de los diseños del sistema FLUAT con mayor fidelidad para proporcionar estimación de rendimiento o mejoradas bajo el concepto de emisión RLS-02.